... ...estamos en Gran Canaria, nos hemos acercado a Valle Seco... ...para recoger castañas. Soy Tito Santana, aquí de Valle Seco... ...cuando pequeño de la vida, en su lado venía a recoger castañas... ...muchas veces te mandaban tus padres a recogerlas... ...y que tenía y que no las robaban, para comerte y las otras veces para venderlas... ...que incluso íbamos a la escuela y se las vendíamos a un señor que tenía en la tienda... ...los daban unos centimillos, que eran aquellas perras de esas, se las vendíamos... ...y con aquellas pues compramos las golosinas y los bolichillos para jugar y los trompos... ...eso era una ilusión, llevar las castañitas para la casa... ...y las que las tenía para hacer tostaditas... ...que viene al campo y tiene que venir preparar cifre... ...y el saco se mantiene solo, en la cabecita. Tito, ¿cuándo comienza la temporada de recogida de castañas? ...por la temporada empieza ahora, cuando empieza el invierno... ...y se comienza también la lluvia... ...y les vamos a recoger las pocas para que vayan aprendiendo... ...para que vean cómo se recogida de castañas... ...vamos... ...no meter dándole a talos así de castañero... ...así no, porque si no me tiran los erizos que están verdes... ...la castaña hay que recoger al suelo... ...¿al suelo? ...claro, como esas que están aquí ahora mismo... ...mira, así como que recoger la castaña ahora... ...que ya está suelta ya, el erizo está abierto... ...y si no, coge la pisa un poquito así... ...y sale sola, porque ya está abierto y ya sale... ...y si no, coge con un palito, si no te vas a picar... ...coge un palito y le vas a hacer con un palito... ...y ya sale la castaña suelta. ...y Pito, ¿no hay miedo a pincharse con los erizos? ...ahora no pica mucho porque están amorosos... ...pero coge un palito y le saca la castaña con el palo... ...y ya no te pica... ...y ya se queda... ...se pica, tan amoroso será contigo, conmigo tan odioso... ...no, conmigo no me pica... ...no me pica, ustedes tienen callos, yo no soy brazo... ...¿cómo se sabe que la castaña es de calidad? ...pero la castaña es buena esta, de tamañito esta... ...y apretadita... ...y se ve que está hinchadita... ...chicos, ¿preparados para dejarlo todo recogido y limpio? ...vamos a recoger a matar el frío... ...vamos para allá... ...tito, parece que hemos cogido un buen palito... ...pues sí, tenemos ya para el tostadito de hoy... ...no vamos para abajo, ya nos están esperando... ...nos están esperando... ...ya, tostábala ahí, que el anisito y vamos... ...que ya estamos congelados... ...estamos congeladitos... ...del lado frío... ...del ahí... ... ... ¡Gracias!